El arte de la filatelia es lo que estamos hablando hoy y me explicaban que hay bastantes formas de poderlos coleccionar, por ejemplo, entre ellos decíamos, lo más común o tradicional consiste en coleccionar las estampillas de un país, según su fecha de circulación, temáticas, ya decíamos, algunos automóviles, aves, actores, barcos, flores, también navidad, por ejemplo, mundiales de fútbol, por tipo de correo, aéreo, urgente, de verdad que me interesa el servicio corriente, los servicios aéreos, el servicio oficial, son términos que se emplean en los distintos países, de Marvel, de Estados Unidos, sí, de Estados Unidos, 39, Ahora, ¿cómo hacen? Porque estábamos viendo que la forma, por ejemplo, estaba el del corazón que usted me decía que era francés, pero por acá también veía yo que hay diferentes hexagonales, rompientales, triángulos, rectángulos, En esta, en esta, tenemos distintas formas, ya que de El Salvador, tenemos estampillas, aquí estábamos viendo, este de cuando es, ahí, recuerdo, si quieres, aquí vamos a, aquí estábamos viendo que de El Salvador, y hay uno en forma de triángulo, ¿por qué? Vamos a ver, vengan, 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 doctor, venga, vaya, por ejemplo, este, me estás diciendo que hay forma de triángulo, Sí, este es, este es rectangular, ¿cuál es la más, es la más común, cuadrado, o? Aquí son, la mayoría son rectangulares, las que están sacando modernamente, en El Salvador, pero, mira, hay de corazón, hay de, 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 todas las formas, hay una, Alemania tiene una larguísima, así, ¿Cuál es la más, la más grande que ustedes han podido obtener? Una de Brasil, de que mide como 10 centímetros, la más grande es una brasileña, que no está acá, no, que mide 10 centímetros de alto por 4 centímetros, conmemorando el gol mil de Pelé. Mira, aquí está, este es de El Salvador. Esta es una estampilla, viñeta, conmemorativa, emitida en 1936, conmemorando el café. Ah, se le ponía las cartas como un agregado, como un adorno, pues. Pero valía, pero valía. Y uno la tenía que comprar, claro. Sí, no tenía valor postal, pero sí tenía valor para recaudarle ese centavito, y se le daba a la beneficencia, ya sea. Vamos a ver unos más modernos, estos son de Estados Unidos. Son de Estados Unidos, de los ocho, de los noventas, este estampilla conmemora los atentados del, contra las torres. Del 9-11. Del 9-11. A que está bien. Conmemorando los héroes, por eso dice Héroes Estados Unidos, conmemorando el atentado en el 2011, 2001, y aparecen los bomberos izando la bandera en la zona 0. Y este lo tiene en la página, que solo son de Estados Unidos. Este es un, pues se llama clasificador, que ahí los tenemos para mantenerlos mientras los colocamos. Este es un clasificador, y tenemos lo que es un álbum. Ah, esto es un álbum. Este es un álbum. A ver, explícame este álbum. Y este es de la estampilla más grande que ha salido en El Salvador, en tamaño. Y de, decía, 25 centavos de columna. Sí, originalmente tenía un valor. Pero cuando hay escasez de otro valor que tal vez no han sacado, ellos le ponen una contramarca. Mire, este es del Club Rotario. Emitido en 1937. Mi papá han sido Rotarios. Este es... Entonces, este ya, ¿cómo se consigue para que quede así? Según un catálogo que es Amescott, que es el que más usamos en América. Los catálogos... Hay Ibert, hay Mitchell, hay varios otros que se usan. Tenemos los catálogos que nos guían, no están en la guía, sino que somos del país, y nos indican en qué año han sido y qué día han sido emitidos. Por ejemplo, tenemos esta, fue, conmemorando el natalicio del premito doctor José Simeón Cañas. Vaya, aquí está, mire, este es el catálogo, aquí está la guía. La guía, es la figura, y nos indica el año. Ajá, esta es. Nos indica el año y la fecha específica, en febrero 18, que fue emitido ese sello. Y este es el que tienen aquí. Y con una contramarca ya de posterior, 10 años después. La contramarca ya de posterior, porque la contramarcaron después, con 25... Estas son de 1977, conmemorando los avances, cuando se colocó la antena parabólica en Izalco, la estación Terra en Izalco, el ingenio del Jiboas. ¿Esto de aquí abajo? Sí, esto de aquí abajo. Son la presa hidroeléctrica. El 5 de noviembre. El 5 de noviembre, que son los avances de esa época en nuestro país. Y ahora, digamos, la temática actual de nuestros sellos. Ahorita la temática actual ha salido, conmemorando al diato... Ay, miren, miren, para todos los que les encanta el fútbol, aquí dice... Mundial 78 en Argentina. Argentina. Estos fueron los sellos de ese entonces. Que El Salvador emitió, conmemorando el Mundial de Argentina. Pero no trajiste los de México 70 y 74. Aquí están para los béisbolistas. Ahí salió un montón. Creo que están ahí. ¿Y ese qué tiene que ver con esto? Es el campeonato de softball. Ah, de softball. Ah, femenino. Que fuimos campeones. Excelente. ¿Y se emitió algún sello por la clasificación de El Salvador al Mundial en el 70? En el 70 se emitieron 16 sellos, conmemorando el... Doctor, quiero ver su colección. ¿Trajo algo? No, yo no lo traje. Ay, doctor, me lo dejé de entonces. ¿Qué le gusta coleccionar a usted, doctor? Yo colecciono El Salvador, México y Estados Unidos. ¿Pero algún tema? Algún tiempo atrás estuve coleccionando flores, sobre todo orquídeas. Pero ya no las continué porque era muy costoso y demasiado amplio. ¿Es costoso de repente? ¿Dependiendo el año? En las temáticas, sobre todo, por ejemplo, las orquídeas, por ejemplo, las orquídeas, El Salvador ha emitido orquídeas. Pero es una serie no muy barata de El Salvador. Ahora bien, ojo, yo le estoy hablando del sello nuevo, no usado, que es como generalmente lo coleccionamos. No quiere decir que tienen que ser todos nuevos. Hay también sellos usados. Porque son escasos. Exacto. Y entonces, aunque sea usado, tiene un gran valor. Entonces, el problema de coleccionar sellos nuevos es que tenemos que conservarle la goma. Para que sea considerado nuevo, además de que no tiene matasello, tiene que conservar intacta la goma. Antiguamente, se usaba unos papelitos que se les pegaba por atrás al sello para colocarlo en el álbum. Se llama charnela. Entonces, generalmente, la mayoría de los sellos antiguos tienen marca de charnela. Un sello nuevo que no tenga marca de charnela es muy, muy valioso. Todavía más valioso. Entonces, ahora, ¿cómo se coleccionan? Se coleccionan en monturas. Las monturas es una... Y lo colocan en algún lugar especial. En un álbum. Y eso no necesita goma, no necesita nada. Y conserva muy bien el sello. El otro problema que tenemos en nuestro medio es la humedad. Porque la humedad no perdona. Y si es un sello nuevo, le llega humedad, se adhiera. Se pega. Se adhiera. Y entonces ya deja de ser nuevo. Hay países que sacan goma tropicalizada. Pero pocos. Nuestro país tiene semi-tropicalizada porque la humedad es fuerte acá. Logra, se pega. Pero hay países, por ejemplo, España, no se le pega en el álbum. Pero aún así se coloca la banda protectora. Y entonces ya... Y entonces...